Gracias, Yanela. Sigue el segundo segmento de Noticias Culturales. Este año se cumple el aniversario 120 del natalicio de Alejo Carpentier, uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica. Hoy lo recordamos desde la fundación que lleva su nombre, con el siguiente testimonio de Luisa Campuzano, destacada intelectual cubana. La papelería de Alejo Carpentier, que se encuentra en la fundación Alejo Carpentier, es una muestra de lo que ha sido el desarrollo de la cultura cubana desde la década de los años 20 hasta nuestros días. Aunque estuve viviendo tiempo en Venezuela, aunque estuve viviendo antes tiempo en Francia, aunque estuve viviendo posteriormente como diplomático cubano también en Francia, nunca, por una razón u otra, se desentendió de lo que estaba pasando en Cuba y del proceso de la cultura cubana, que para él era el hilo fundamental de su biografía. Me parece que es el único caso en nuestra literatura en que tenemos un proceso literario completo en nuestra cultura, que tenemos un proceso cultural completo perfectamente documentado, con fotografías, con libros, con textos, con manuscritos, con cosas que se conocen y que no se conocen. Pero Alejo Carpentier se sentía muy satisfecho de esa cubanidad, que era para él una marca específica que lo distinguía del resto de otra gente. Y él supo, en primer lugar, asimilarlo, asimilar las posibilidades del cubano, asimilar, encontrarse en una situación social, en un conjunto de individuos, en los años en que él es joven en Cuba, en que vale la pena participar, en que está surgiendo un movimiento cultural muy importante, que es la vanguardia, y participar allí, y empezar a hacerse un nombre, un pequeño nombre, porque hay que pensar que cuando Alejo se va de Cuba, tiene 23 años cuando va para Francia. Yo tuve el gusto de conocerlo, cuando era muy comencita, que hay que verlo, cómo hablaba, cómo se movía, cómo era el cubaneo del Carpentier. Había un cubaneo en Carpentier. Y la Alianza Francesa de Cuba, en su sede de Prado, compartió desde el mes de septiembre la exposición Las Cuatro Esquinas del Mundo Esférico. Ahora le propongo conocer los detalles de la clausura de esta época, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre. Concluyó la exposición Las Cuatro Esquinas del Mundo Esférico del joven artista francés Martin Fauré. La muestra fue un abrazo a la naturaleza, al planeta, a los puntos cardinales, y una mirada hacia el infinito en nuestra imaginación. El artista Martin Fauré nos invitó a disfrutar de una obra con el uso de la luz, de los contornos, también como reflejo de nuestras experiencias, de nuestros contextos. En el año 2018, Martin Fauré cursó estudios en la Universidad de las Artes en Cuba. Confiesa que la influencia de ambos continentes hacen de su obra una búsqueda constante de un horizonte y de lo que no puede ser permanente. Como parte de la clausura de esta exposición, llegó la música de Yacel Muñoz. Como cierre de un ciclo, en el que Martin Fauré mostró a los cubanos las cuatro esquinas del mundo esférico y consolidó aún más los lazos culturales entre Cuba y Francia. Elena Godín Estalmau, Canal Cubano, de Noticias. La actriz Fátima Patterson será una de las voces que representará a la intelectualidad santiaguera en el décimo congreso de la UNIAC. Entre las urgencias que distingue la Premio Nacional de Teatro está el trabajo en las comunidades y la relación con las jóvenes generaciones. Fátima Patterson, raíz de la barriada de los hoyos, es rostro y símbolo que mira a Santiago de Cuba como una de sus principales voces. Es luz madre de Macuba, es presencia necesaria en todos los escenarios en los que se hable de la cultura profunda y sus hacedores más comunes. Fátima es una de las energías con las que cuenta la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su sabiduría y por todo lo que defiende. Yo estoy participando en el Congreso, en los Congresos de la UNIAC desde el V Congreso. Imagínate tu V, VI, VII, V, V, V y ahora el X. ¿Cuántos años? Reconoce que es complejo el contexto en el que se desarrollará el X Congreso de la Vanguardia Artística y que es obligación de la intelectualidad acertar en las reflexiones. Yo me siento muy orgullosa porque el pueblo cubano siempre espera que los artistas se pronuncien. ¿Qué van a decir los artistas? Ellos están muy atentos a lo que pasa en los Congresos de la UNIAC. Y yo pienso que será muy importante. Hay temáticas que uno lleva como temas de país, ya no son temas locales, son temas que tienen que ver con nuestro país, con nuestra sociedad y cosas que hay que solucionar, cosas que hay que puntualizar. Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro, Rostro y Voz Necesarios para la Cultura Cubana, estará una vez más cara a cara en un debate con miras a debilidades y fortalezas de la cultura cubana. Estamos hablando mucho de trabajo en las comunidades, pero ¿cómo realmente vamos a hacer el trabajo en las comunidades? ¿Cuál va a ser nuestra incidencia? Realmente mejoramos y lo estamos haciendo bien. Hay que repensar, analizar, estudiar, insistir, porque el trabajo de los artistas en la comunidad debe servir para el mejoramiento de las comunidades, para el mejoramiento de nuestra sociedad. Todas las comunidades, ya no solo las comunidades en desventaja, sino otras comunidades que tienen otras características, son de otro tipo. Pero uno de mis planteamientos debe ser eso. Y otro de los planteamientos es la vinculación de los jóvenes y los no tan jóvenes. ¿Qué pasa con eso? Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias. La asociación Hermanos Saíz como abrazo a Guantánamo tras el paso del huracán Oscar se suma a los esfuerzos de las organizaciones e instituciones del país. Si usted desea también colaborar, puede llegar este miércoles a partir de las 10 de la mañana al Pabellón Cuba, sede nacional de la vanguardia artística joven de nuestro país. Con esta información finalizan las noticias culturales. Muy buenos días y excelente jornada. ¡Gracias!